Hola amigos y amigas, bienvenidas a Cocinando con Lala. Hoy les voy a hacer un rico antojito, o garmachas, o como los conozcan, pero les voy a hacer unos flacoyos de masa azul. Ahorita les enseño los ingredientes. Aquí tengo la masa, es masa azul, vean, aquí dice masa azul, ¿sí? En contra de esta compañía y aquí tengo una taza llena de masa azul y le voy a echar otra. Vamos a hacer dos tacitas, a ver cuántos flacoyos nos salen. Flacoyos son como, pues es un antojito, es una tortilla así, como si fuera un guarache, pero otra lo van a echar, ¿sí? Otras se las enseño a hacer. Y les voy a poner frijoles molinos adentro y afuera van a llevar este queso. Ya lo tengo aquí, panela, este, rallado, no olvido. Y aquí tengo la cebolla, tal gusto, ¿verdad? Y salsita grande y salsita chaleada. Por ahí van a ver mis recetas de las salsas. Bueno, para esto vamos a empezar a ponerle agua. Lo vamos a hacer con el agua. ¿Qué les voy a hacer en la maquinita? Les decía más azul porque es de maíz azul, ¿sí? Se pone así como oscurita. Vamos a hacer dos tazas. Ya si veo que son unos poquitos, ustedes pueden hacer más, depende de cuántos sean de la familia, cuántos quieran. Aquí van a salir como unos cuatro o de cinco a, de cuatro a cinco. Ya quedó nuestra masa. Si ven que se les pasa de agua, le pueden poner un poquito más de masa. Y si ven que les falta agüita, le pueden poner un poco más. Eso es al gusto. Y depende de cómo vean la consistencia de la masa. Cosos son los que salieron de las dos tazas. Agarro los frijolitos, ¿sí? Molidos, se los voy a poner aquí. Y luego la cierro. ¿Sí? Lo hago así, larguito. ¿Sí? Y le voy a dar una aplastadita pequeña, pequeña, pequeña aquí en mi maquinita. ¿Sí? Pequeña. Leve, leve, leve. ¿Sí ven? Leve. Y ahora ya vamos con las manos, se termina de hacer. Alargarito. ¿Sí? Alargarito. Y lo vamos a echar al color. Y hacemos el otro. Lo extiendo. Lo hago alargadito. ¿Sí? Para ponerle nuestros frijoles. Bien. Y. Y luego lo cierro. ¿Sí? Lo cierro. Y lo voy a hacer así como rollito. ¿Sí? Rollito. Y. Lo voy a dar igual como les dije. Una pequeña, llana. Lo puedo hacer también con la mano. Pero. Miren. Más rápido. ¿Sí? Le quito el papel. Y lo hago así. Es que ellos van así. Como. Con una puntita aquí. Y se llaman. Tlacolos. Y quedan deliciosos. Deliciosos. Ahora. Aquí. Vean. Miren. Como ya está doradito. Ya está listo para voltearlo. Miren. Este otro también. Ya está listo. Miren. Vean. Ya está listo para voltearlo. Miren. Miren amiguitas. ¿Cómo está? Miren. Ya están bien cociditas por el otro lado. Por. Por su pancita. Por abajo. Vamos a ponerlas. ¿Ven? Miren. ¿Se sienten? Se tocan así como. Están duritas así. La masa azul. La masa azul. Este. Este maíz. Esta masa azul. Le da un sabor. Muy exquisito. A las ganachas. A. A esto. A los tlacolos. A los. Con lo que lo hagan. ¿Sí? Miren. Quesito. ¿Sí? Vean. Le pueden poner aguacate. Si quieren. Pero así es. Como más. Como más. Como más van. ¿Sí? Sencillos. Con. Cebolla. Salsa. Y quesito. ¿Sí? ¿Ven? Miren. Miren que bonitos son. Y. Lo ricos que están. Ahora vamos a. Aquí tengo mi plato. Voy a probar uno. No sé cuál probar. Pero bueno. Aprovecho. Y. Vamos a probar. Este. Que está aquí en la orilla. Perfectito. Vamos a probarlo. Espero que se les antoje. Miren. Al partirlos. Aquí adentro. Se le ven los frijoles. ¿Sí? Aquí adentro le quedaron los frijoles. Miren. Se los voy a enseñar. Miren. Cuando se abre. Miren. Miren. Qué ricura. Allá adentro están los frijoles. Los frijoles. Que le pusimos. Y ahorita. Lo vamos a probar. Bueno. Buen provecho. Estos se pueden hacer para desayunar. O para cenar. O a la hora que ustedes quieran.